Estás viendo El Cajón de Mon, no te despedes de tu pantalla porque luego de meses estamos de vuelta con muchísimas cosas nuevas que se vienen. Hola, hola a todos, bienvenidísimos a un nuevo episodio de El Cajón de Mon, sé que he estado docente por muchos meses y les ruego su perdón por eso, pero ya estamos de vuelta con muchísimas cosas nuevas que se vienen en el canal. Bueno, creo que antes de empezar quiero agradecerles a todos ustedes por estarse comunicando conmigo a través de las redes sociales, me hablaban por Twitter, por Facebook, por YouTube, hasta por Instagram, diciéndome que cuándo iba a subir un nuevo capítulo y pues la verdad es que se siente muy lindo todo el apoyo que ustedes me dan, se los agradezco mucho, ya estoy de vuelta. Y bueno, este video no es un book tag, no es una reseña, no es un classic book, no es un technique book, la verdad es que solo es un video para explicarles todas las dinámicas nuevas que se vienen al canal próximamente. Así que bueno, vamos a comenzar. Pues déjenme contarles que en todos estos meses que estuve algo ausente del canal, estuve leyendo muchísimo, así que no me hace nada de falta un repertorio de libros que traerles como reseñas. De hecho, en mi página de Facebook les he estado haciendo recomendaciones, no me he ido completamente, solo desaparecí por un tiempo de aquí de YouTube. Pero ya me tienen de vuelta y deberían de estar pendientes a mis redes sociales porque por ahí publico casi todos los días. Bueno, ¿y qué es eso nuevo que se viene del canal? En primer lugar, vamos a tener una nueva lista de reproducción acerca de los libros de la Biblia. Ay, pero ¿y entonces esto es un canal de religión o algo así? No, para nada, pero tenemos que recordar que la Biblia también es un libro y la verdad es que se me hace muy interesante leerlo. Entonces, esta parte del canal, esta sección, se va a basar en reseñas de los libros de la Biblia. Biblia significa conjunto de libros, así que van a poder saber, por ejemplo, de qué trata Génesis, de qué trata Éxodo, de qué trata Levítico, de qué hablan los Salmos, de qué trata Juan, y pues son cápsulas nuevas. Ajá, ¿y qué más vamos a tener? Bueno, pues como ven aquí, hay muchísimos libros y hay muchos cortos, de hecho, si los pueden ver. También se viene una nueva sección al canal que va a hablar sobre drama. ¿Cómo así? ¿Drama? Sí, totalmente. Se vienen libros como obras de teatro, desde los griegos hasta los contemporáneos. Creo que es importante que valoremos no solo la narrativa, sino que también la poesía y el teatro, y entonces ahora vamos a tener un nuevo espacio para las obras dramáticas. Vamos a poder, no sé, conocer un poco más de Sófocles, Eurípides, Esquilo, y pues grandes dramaturgos que han pasado por este mundo a través de los tiempos. Aparte de eso, se vienen muchísimos Classy Books, ténganlo por hecho. Se vienen, pues, muchos de los griegos y de literatura europea, por si les interesa, la verdad. He estado encantada leyendo muchísimos libros y, pues, van a tener las reseñas de todos ellos. También se vienen Book Tags, ¿por qué no? Si tienen recomendaciones de algún Book Tag que quieren que haga, pues eso también se va a venir al canal. Y manténganse súper pendientes, porque próximamente viene la Ludoferia Internacional del Libro Infanto Juvenil en Guatemala, la Lufi Lig, y la Filwa. Entonces, obviamente van a tener Book Tours, van a tener como reportajes de esas ferias, y pues se vienen cosas grandes al canal. Adicionalmente, dentro de poco van a ver un reportaje acerca del Fondo de Cultura Económica, una institución que promueve la cultura en el país y en muchísimos otros países que se originó en México. Eso fue todo por el video de hoy, pero si les gusta la idea, les gusta lo que se viene, y les gusta el nuevo fondo que tengo el día de hoy, pues comentenmelo aquí abajo, por favor. No olviden suscribirse, compartir el video y darle like si les gustó. Por favor, no olviden mantenerse pendientes de mis redes sociales, por ahí me comunico con ustedes muy seguido, y me encanta de verdad leer todos sus comentarios, saber lo que ustedes están leyendo, lo que pensaron de las lecturas que yo les comparto. Estoy muy contenta de regresar, ya saben que pues todos los sábados nos vemos en este espacio. Yo soy Mon, y lo que vieron fue El Cajón de Mon. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!